Déjame por el amor que yo te he dado para ir más allá Y llevaré aquel puñal de tu malpato Te llevarás, todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Te llevarás, todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón sería una madre a otro cariño Te llevaré, con la cruz Prendida a mí, es mi marido y mi Dios Te llevaré, con la cruz Prendida a mí, es mi marido y mi Dios Te llevaré, con la cruz Prendida a mí, es mi marido y mi Dios Te llevaré, con la cruz Prendida a mí, es mi marido y mi Dios Te llevaré, con la cruz Prendida a mí, es mi marido y mi Dios Prendida a mí Prendida a mí, es mi marido y mi Dios Te llevo a ver Con el tronco de mí En alma y piel Con gran perdón Pido perdón Por estar en el ser Me está muriendo Mi corazón Se llega a amar Con otro cariño Ahora sí Te llevo a ver Como una luz Prendida en mí Es mi margen Te llevo a ver Como una luz Prendida en mí Es mi tormento Aléjate Por el amor Que yo te he dado Que yo te he dado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.